Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo, abrid vuestro corazón al amor de Dios. El pontificado de San Juan Pablo II llenó el corazón de toda la Iglesia y de todos los cristianos de un entusiasmo lleno del amor de Dios, como había tenido él por la Virgen Santísima, por la Sagrada Eucaristía, por llevar la paz a todos los pueblos, por volar kilómetros y kilómetros para ir al último rincón del mundo, a decirnos aquella frase, no tengáis miedo, abrid de par en par vuestras puertas a Cristo, la que había inaugurado su pontificado, el lema de totus tus, todo tuyo, se había hecho todo uno en el corazón de cada uno de los cristianos, que con amor y cariño habíamos seguido sus pasos desde la televisión, desde la radio, desde las plazas de los pueblos y las ciudades, donde el Papa Viajero nos había venido a ver a cada uno, a ti también, seguro. En la plaza de San Pedro del Vaticano, aquel 1 de mayo de 2011, fiesta de la Divina Misericordia, fiesta impulsada por él, Benedicto XVI lo proclamaba Beato. Desde Radio María, el Padre Antonio María te desea un feliz recuerdo de San Juan Pablo II. Annunzio Vobis Gaudium Magnum, Abremus Papam, Eminentissimum Acreverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesia Cardinalem Boitiwa. Es para mí muy importante invitarte a escuchar el programa que el día 22 de octubre, día de su fiesta, se escuchará en Radio María a las 3 de la tarde. Asimismo, te animo a dar gracias a Dios por este santo, acudiendo a misa o comulgando o rezando el rosario, porque hoy muchos no seríamos lo que somos si no hubiera sido por él. ¡Viva el Papa! San Juan Pablo II ruega por nosotros. Comenzaba el pontificado, uno de los papas más grandes de la historia. 26 años iba a estar al frente de la barca de Pedro, 26 años para atar en el cielo lo que se atara en la tierra y para desatarlo también, como había dicho el divino maestro a San Pedro. Muchas gracias a todos. El Papa quiere a todos los españoles. Hasta siempre España, hasta siempre Tierra de María. ¡Suscríbete al canal!